No hay nada más grande en el fútbol que un clásico Mario, hoy lo tenemos en la cancha. La pasión, la intensidad con la que se disputa este tipo de partidos no tiene comparación con nada. No tiene comparación y tampoco importa los puntos de diferencia que puede haber entre uno y otro. Acá lo que importa son los tres puntos y ganarle al eterno rival. Y el partido de hoy, señoras y señores, en la selección de México se enfrenta a Argentina. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo. Y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. Dos finales de Copa del Mundo, momentos memorables. Lo del Estadio Azteca como un escenario mítico es imborrable, innegable además. No he tenido la suerte de conocerlo, ni como jugador, ni como espectador. Pero lo que me han contado es, es decir, hay que tener miedo escénico. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Creo que todos los modelos algo ofrecen para que el fútbol sea efectivo para quien los utilice. Este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. Se mueve, ya el balón. Se acerca zona de ataque. Herrera. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Ángel Di María. Javier Mascherano. Jonathan Dosentos. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ebermanega. Se acerca y crea peligro. Pierde el control del balón. Jonathan Dosentos. Herrera. Frente al arco. Toca, toca. Tiki, taca. No hay espacio. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Messi. Y así le pega la pelota. Golazo que acaba de clavar. Lo que iban a decirle a este jugador si desaprovechaba esta segunda jugada, ¿eh? La primera había sido fatal. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto. Pero la segunda ganó el delantero. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Carlitos Vela. Transporta la pelota a zona de ataque. Ángel Di María. No puede controlar el balón. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. Están ganando fácil la pelota. Ángel Di María. Ángel Di María. Héctor Moreno. Andrés Guardado. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Gabriel Mercado. Messi. Ángel Correa. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Buen disparo. Pero Chicharito ha fallado en el disparo y el empate que no llega. Qué oportunidad más clara. Leónel Messi. Leónel Messi. Leónel Messi. Javier Mascherano. Javier Mascherano. Eber Banega. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. La pelota que abandona y saque de manos. Leónel Messi. Entra en zona de peligro. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Layun. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Se les está escapando la pelota cuando viene. El disparo y ha pasado cerca. Pelota que sale. Y el árbitro que nos dice que hay córner. Como robarle un caramelo a un niño. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. La pelota se escapa. Saque de arco. Márquez. Herrera. Héctor Herrera. ¡Epa! Este es buena. Buen balón que manda el Perelta. Un muy buen atapado del arquero. La pelota que se va para el córner. Quizá lo puedan empatar. Andrés Guardado. Layun. Está atacando con apoyo. Se la han robado fácil. Andrés Guardado. Hernández. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Una pelota filtrada. Espectacular. Ojo que lo puede empatar. Jonathan. Le va a pegar y está. Gol. 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 Relota. Este es el gol que pone el empate. El resultado refleja paridad en el marcador. Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y la pizarra por ahora 1 a 1 A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Javier Mascherano Ángel Correa Se acerca y crea peligro Ahí está la pelota de cualquiera Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos El marcador está 1 a 1 Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Bueno, lo justito Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó Que consiguió casi casi terminando el primer tiempo Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada Ha comenzado ya el segundo tiempo del partido Bueno, señor árbitro Vamos a comenzar el segundo tiempo Se le escapa la pelota después de la entrada Se acerca zona de ataque Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Messi Enorme al piso Enorme al piso Héctor Herrera Carlitos Vela Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Muy buena entrada La pelota al costado Ebermanega Lleva a la pelota Zona de peligro Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios ¡Mercado! Era para ponerse al frente en el marcador Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Carlitos Vela La juegan mal y regalan la pelota Gabriel Mercado Emanuel Mas Gabriel Mercado Se le escapa la pelota después de la entrada Entra el zona de peligro ¡Uy! ¡Qué pelota metió! Recuperan pero se arman ¡HERRERA! ¡GOL! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! ¡Qué lujo de gol Marito! ¡Es que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! ¡Veamos otra vez ese gol! ¡El partido por ahora! ¡2 a 1! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Mascherano! Ángel Correa ¡Empiecen a cantar señores! ¡Ole de un lado! ¡Ole del otro! Oribe Peralta Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Ha entrado con fuerza en vía ¡Pelota lateral! Pichas por mover ahora lo hace desde el banco Ahí se retira después de un buen partido Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena Eber Baniga Rafa Márquez Andrés Guardado Oribe Peralta En 20 minutos se termina todo Aquí puede haber una oportunidad Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Bueno, parecía buena y termina todo en nada Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya chanfla que le metió la pelota! Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo ¡Ahí está! ¡Ahí está! distintaientemente ¡Ahí está! Y por ahora el marcador ¡Tres a uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! se van acercando viene una oportunidad clara aleja momentáneamente el peligro con la entrada pero se viene el córnero le quiere pegar al arco Mercado este tiro libre casi gol bien sacada la tarjeta se ha tirado al piso quizás anticipándose pero se ha llevado el contrario por delante y que otro opción tenía el referido esa pelota va a ser del portiro se acerca zona de ataque se ha terminado el peligro Ángel de María y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar Oribe Peralta se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio se le escapa la pelota después de la entrada Emanuel Mas entre el zona de peligro la manda elevada esa pelota que se va lateral Rafa Márquez Agüero quiere el gol se cae el gol que renueva la esperanza crece de nuevo la ilusión en este el arquero pensaba que el travesaño lo iba a salvar y no a buscarle de adentro sí señor pero el tiro había sido tan bonito que tenía que terminar de esta manera travesaño y adentro Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre gana 3 a 2 en la pizarra vaya festival de gol Raúl Jiménez pase va pase viene nadie los detiene al partido le están regalando 4 minutos más de juego vamos que lo pueden hacer aún ahora que van ganando los hinchas no quieren que le des ni un minuto de descuento porque quieren llevarse este resultado están muy contentos buena pelota es el espacio hay más lo que ha dicho el árbitro esto no es un partido de bach esto es un partido de fútbol ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella se ha terminado el partido marcador final 3 a 2 y que pensas Marito fue un muy buen partido ahora toca el festejo y mañana volver a empezar será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente han tenido una nota por encima del promedio bueno si tiene que estar contentos ha hecho un gol el equipo ganó vamos a ver muchas gracias gracias